Los precios son muchos, fueron malarratos los que pasé por el dormido Y de nueva cuenta el más viejo de todo el batallón Fue solicitado para aventarse un corrido desde la ciudad de los grandes Desde Matamoros, Tamaulipas, con dedicatoria hasta el valle Para mi compita el huachito de Aldama Y ya no mucho Wiri, Wiri, es el Raptor Yo me vine pa'l valle un ratito Pero creo que me voy a quedar Yo me vine buscando un pesito Pero agarre unas vacas de más Yo me vine robado y solito Pero aquí encontré a una nena Y esa chaparrita que me vuelve loquito Es mi todo y no la pienso dejar Suéltala compa, suéltala a chingar su madre Con esa pinche pista doy inicio a mi desmadre Póngase en la bola que ya llegó su padre Grabando desde Moros pa' que zumbe por el valle Ando con la flota más chingona del estado Puro Tamaulipas detonando en el gabacho Por todas las fronteras se sabe que anda jalando Mi carna es el huachito que por nombre lleva a Carlos Desde Aldama Tamaulipas atrás dejo a su gente para comenzar su vida Se siente gacho dejar a la jefita Pero más gacho es no tener pa' la comida Y así comienza la historia que ahora cuento Que fue a los 25 cuando comenzó de cero Llegó lavando carros y ganando más o menos No hay pedo en lo que saque, gano más que allá en mi pueblo Yo me vine pa'l barrio un ratito Pero creo que me voy a quedar Yo me vine buscando un pesito Pero agarre unas pacas de más Yo me vine robado y solito Pero aquí encontré a una nena Y esa chaparrita que me vuelve loquito Es mi todo y no la pienso dejar Cinco años se aventó en la isla del padre Chingándole macizo y ganando a rajamadre Acordándose de todo lo que tuvo que rifarse Arriesgando el pellejo con chotas y criminales Le dio la pena la tirada porque ahí conoció a su amada La mujer que fue su novia y hoy es su esposa adorada En Puerto Isabel recuerda que cayó con su mirada Un saludo pa' esa dama que está en altas y bajadas Alicia García Torres, un saludo para usted Y hago especial mención para su hijo Erwery No me olvido de Rolando Jr. y su hija chula De los pequeños Orlando y a Vicky que los saluda 111 pa'l Dairi, para Toño la papaya Pa' Lupita, para Fanny, pa' Nayeli y sus hermanas Para Doña Margarita Torres, su madre sagrada Y pa' su papá Don Chicho que los ama y los extraña Yo me vine pa'l barrio un ratito Pero creo que me voy a quedar Yo me vine buscando un pesito Pero agarre unas pacas de más Yo me vine robado y solito Pero aquí encontré a una nena Y esa chaparrita que me vuelve loquito Es mi todo y no la pienso dejar A aquel que no gana es porque no quiere Porque la lana segura la tiene Jalando derecho de lunes a viernes En el estuco saluda a su jefe Aurelio Medina bien agradecido Por darle la mano y hacerse su amigo Por todos los paros andamos al tiro Ya se la sabe, bien firma el guachito 119 para su gente de confianza Comandante Cabezón y Palamona Que por ahí andan Para el Juve bien pendiente Todos los fines de semana Que le caiga a Tribilín Para una carnita asada Mamalo en el cotorreo Que para eso uno se chinga Por todas las outmaws Que arrestumbe la bocina Unas heladas pa'l calor Y unos corridos pura vida Y malandras, ¿por qué no? Belicosas y asesinas Esta es la vida de mi compa Carlitos Mejor conocido Allá en el valle como el guachito En una Kia forte Lo verán zumbar seguido Pa' cuando gusten Aquí tienen a un amigo Yo me vine pa'l valli un ratito Pero creo que me voy a quedar Yo me vine buscando un pesito Pero agarre unas pacas de más Yo me vine robado y solito Pero aquí encontré a una nena Esa chaparrita que me vuelve loquito Es mi todo y no la pienso dejar Un encargo mamalón para mi compita El guachito de Aldama Que anda zumbando por el valle de Texas 111 para toda su flota del jale Para Joel Abraham Lamona Para Enrique Para Dani El Trivilín Para El Chinto Para Tocayo Luis Alberto Para El Mikey El Memo y El Camarada Valfe Miembro nuevo del equipo Y ya no mucho Weedy Weedy Es el Raptor ¿Quién? El Raptor de Matamoros De microbes ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.